La presidenta de la Caja Costalicense de Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel, explicó ante la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor que cuentan con un posible diseño de la construcción de un hospital para adultos mayores en las instalaciones del actual geriátrico, pero no cuentan con el dinero para ejecutar. El proyecto tendría dos fases, la primera el servicio de emergencias, hospitalización, farmacia, laboratorio clínico, entre otros. La segunda servicios ambulatorios, consulta externa, ropería, hospital de día, entre otros. Porque no solo se trata de un edificio, se trata de las personas que atienden a esas poblaciones. Y yo estaba viendo que el 68% del porcentaje que está en la zona central, que son 364 mil personas más o menos, van a ese hospital geriátrico. A veces se nos olvida que no es solo la construcción de un hospital, es el costo operativo que muchas veces impacta con mucha mayor fuerza las finanzas del Seguro de Salud. Entonces, en resumen, todos los proyectos tienen relevancia, sino ni siquiera estarían en el portafolio de inversión. Lo que pasa es que han llevado a cabo un análisis interno donde tanto la gerencia médica, la dirección de planificación, todas las gerencias participan. Y en este momento, doña Susan les explicó en la exposición, el proyecto de este hospital está en los proyectos que aún no están maduros, que faltan todavía algunos elementos por cumplir. Y yo sí quería comentarles que incluso no es que no hayamos pensado en este tema, porque existe la posibilidad, y lo digo como posibilidad porque todavía no lo hemos madurado, de que si se avanza con el proyecto de ciudad-gobierno, el Ministerio de Salud le pueda dar en pago de deuda, el Estado le dé en pago de deuda a la caja, los terrenos del Ministerio de Salud. Y eso podría ayudarnos muchísimo en un futuro proyecto para avanzar, por lo menos en la ubicación de un terreno que además podría ser, no hemos hecho los estudios, pero podría ser uno de los elementos fundamentales para ahorrarnos costo en el proyecto, pero además por la ubicación específica donde está. Para la construcción del hospital geriátrico, hay un 100% del proyecto en la etapa 1 y un 80% de la etapa 2, pero no cuentan con el financiamiento para el diseño final ni la construcción. Realmente hemos considerado que, pues, hace 15 años ya el hospital quedó rebasado totalmente. ¿Por qué elementos? Tenemos varios elementos, dentro de ellos las expectativas de vida, el crecimiento de la población, este es el último censo, e inclusive, según el observatorio de la Universidad de Costa Rica, tenemos 700 mil adultos mayores en este año, o sea, para este año, y va en crecimiento. Entonces, tenemos una población que es urgente y el crecimiento de la población de Costa Rica, o sea, Costa Rica se está envejeciendo. Ahí vemos las proyecciones, para el año 2043 vamos a tener cerca del 17.6% de la población adulta mayor. Entonces, se requiere cuidados especializados. Es impedible que, por favor, busquemos, como le dije anteriormente, otra fuente de financiamiento, que es sumamente importante. Segundo, secundar las palabras de la diputada Vindas, cuando decía que sí es bueno que tengan una comunicación más asertiva y más cercana con los miembros de la Junta, ya que ellos expusieron que sí estaba un poquito difícil comunicarse con ustedes y ver cómo va avanzando el proyecto. Que se consensue, ¿verdad?, el proyecto como tal, no solamente lo que ustedes como Caja piensan, sino que ellos también como Junta de Salud y como pueblo general, ¿verdad?, pues el hospital requiere. Según datos de la Universidad de Costa Rica, hay 700 mil adultos mayores y esa cifra va en aumento. Los que actualmente y en el futuro deberán ser atendidos. ¡Gracias!